Bien, 168 horas radio por FM Symphony 91.3, estamos escuchando de fondo a Suburbio Rock nuestros invitados del día de hoy, ya están aquí en nuestros estudios parte de la banda Leo Bovadilla, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vos cantante de la banda, Iván Vega guitarrista, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día Muy bien, gracias por venir y está por venir Juan Arlea, el otro guitarrista, así que en un ratito vamos a tener un mini acústico. Cuéntanos un poquito la historia de la banda que arrancó hace muchísimos años, ¿no? Y arrancamos en el año 95, ¿viste? Como una especie de hobby, entre amigos, una banda de amigos, armamos para un acto del colegio normal de San Fernando, una banda, que había un festival. ¿El Artigas? Claro, el Artigas, bueno, nosotros íbamos al Madero, que era Artigas arriba, abajo Madero. Claro. Y nada, y así empezamos una especie de juego y se nos formó en un estilo de vida, ¿no? Digamos. ¿Eso fue por el año 95, más o menos? El 16 de julio de 1995. ¿Estás festejando los 18 años? Es verdad, estamos festejando los 18 años, fue el primer recital que tocamos, o sea, este festival que yo te comento. Claro. Y fue la formación de la banda inicial, ¿fue esta o fueron cambiando? No, desde el año 98, 99 está Iván, nosotros, y Juan Arlea, está desde el año 96, sí. Está bien. Y después está Pablo Esteves en batería? No. No, ya no está más. Claro. Bueno, Pablo Esteves no está más, ¿lo está chavo? Julián, no me acuerdo su apellido, la batería Juli, y en el bajo está Leito. Ah, está bien, bueno. Leo Baez. Leo Baez. Ah, capaz que vi la formación antigua. Sí, puede ser. Es probable. Es muy poco, hace un año que estamos con esta formación, con este bajista. O sea que digamos que ustedes tres son los originales de la banda, que por lo menos hace bastante tiempo. Digamos que son los más viejos, los más enteranos. Ahí está, acá está llegando, le vamos a dar la bienvenida, ya se va sentando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Juan Arlea? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahí vino con su guitarra, en un ratito van a estar afinando seguro, escucharemos parte de la del suburbio rock. Van a estar este domingo 18 ¿no? en City Bar, es así? Sábado 20. Ah, estoy muy malo. Muy malo con la información ¿eh? Ni vos. No, ¿sabés qué le pasa? Entonces habré visto la página, puede ser que la página esté atrasada. El sábado 20, el día antiguo. La gente del año pasado. La gente del año pasado lo habrá visto. Bueno. Se hecho en julio de 2012. Ustedes en todo caso a la gente le digo que está escuchando, lo que diga yo no le den bola, escuchen a los chicos, si yo digo 17 es que estoy equivocado. El sábado 20, día del amigo, festejamos los 18 años y el día del amigo, en City Bar de Martínez, Fondo de la Legua al 2500. 2500. ¿A qué hora va a ser eso? Eso es después de la media noche. Está bien. Mirá vos, estaba muy malo. Tenía 17.30 horas. No, no. Estaba muy malo. Bueno, vamos a reiniciar el disco rígido de mi cerebro. Bueno, bienvenido Juan, contanos un poquito tu historia con la banda también. Bueno, yo nada, arranqué con Leo de chico, en realidad el fundador de todo esto fue él, quien canta y quien compone y tuve la posibilidad de acercarme a él y empezar a trabajar en esto junto, así como de adolescente, digamos ¿no? Los vamos a tocar y bueno, esto siguió rodando y siguió creciendo y bueno, ahí estuvimos. Ajá. Siempre junto a Leo, después bueno, Iván de alguna manera a otra siempre estuvo, en su momento nos ha suplantado con músicos que nos faltaban, como bajistas o guitarristas, hasta que bueno, un día se unió a la banda, siempre fuimos amigos y bueno, un poco así, resumido, pasaron todos estos años ¿no? Digamos. Ajá. ¿Cómo define musicalmente la banda? Obviamente es rock ¿no? pero… Si, rock, o sea nosotros en realidad también hacemos, dentro de la rama del rock, pero hacemos muchas canciones, tenemos reggae, tenemos rock and roles, tenemos… Baladas. Baladas, rock bien rockeros, es un poco de todo lo que hacemos. Pero por ahí lo que más lo identifica es el rock más crudo ¿no? Si, si, el rock en general, cada uno tiene, más allá de que por ahí coincidimos en muchos artistas, bandas. Sus influencias. Cada uno tiene sus influencias, porque uno es más fanático de Pink Floyd, otro es más fanático de, no sé, puede ser de Omar, otro puede ser fanático de, te puedo nombrar. Si, si, si. También fueron pasando, lo que fue pasando también con las distintas formaciones, que cada uno, también por ejemplo, como vos nombraste a Pablo Esteves, por ejemplo, Pablo era, toda la vida fue fanático de los mismos. Ajá. Siempre, como que tuvo ese golpe y cada uno con su distinto estilo, con su forma de cantar y, o sea, no es que por ahí, o sea, tenemos un estilo, bueno, viejas locas, ¿de? O un estilo… Es como se fue formando su propio estilo la banda ¿viste? Es como que, es jodido definirlo cuando nos preguntan, hay clase. Porque si vos preguntás por él que clase de música hacen, no te lo puedo decir, hacemos rock, ¿de? Está bueno eso, cuando es difícil clasificarlo porque quiere decir que tenga un sonido propio. Porque es algo normal, o sea, algo natural en realidad que no, no lo implementamos, cada uno lleva una canción y por ahí cada uno… De hecho, también algo valorable por ahí, para nosotros, en la banda, que nunca hicimos cover ¿viste? Ah, eso, claro. Siempre buscamos hacer temas propios, entonces eso también va como arriesgando un estilo, digamos ¿no? Ajá. Al no tratar de imitar a nadie, se va generando solo ¿no es cierto? Digamos. Claro, claro, está muy bien. Bueno, en particular, todo siempre nos fue de nuestro alado eso ¿viste? Ajá. Porque es muy común ir a ver una banda Under que toque dos, tres temas de ellos y dos, tres temas de alguien conocido, para que la gente ¿viste? Como que acá siempre se le puso ficha a lo que… ¿A la música? Claro, a la creación. Ahora, ¿tienen ya un público seguidor? Uno ve los afiches de Suburbio y la gente los sigue ¿no? Sí, gracias a Dios, la verdad que la gente es el… Sí, es lo mejor que… El 50% de nuestro show es nuestra gente, siempre lo decimos ¿viste? Porque es un público fiel, es un público fiel, que va a todos lados. Se banca toda, a veces nos pasa como a cualquier banda Under, más allá de los 18 años que tenemos, nos salimos del circuito Under y tenemos a veces complicaciones como boliches, por ejemplo, que nos mienten con el tema de habilitación. Llega un momento que llega, hay veces que tenemos que salir sin tocar y la gente te sigue bancando, vuelve a la próxima. Y siempre hay 300, 400, 500 pibes que… Que lo siguen. Que lo siguen a todos lados. La verdad que… Hasta en las provincias también, cuando vamos a tocar, nos acompañan. Una de las cosas que pasa con el tema de los bares y los boliches y esas cosas cuando se suspenden, pasa también por eso, por el tema de la gente. Si bien nosotros no somos una banda grande, ni estamos en un circuito comercial, es una banda Under que convoca gente loco, de la realidad. Entonces, por ahí una pregunta, no, si, una serie de Google, todo bien, pero la apuesta es que convoca gente y que los bolichos, los bares, a veces se les complica porque no tienen habilitación para 300, 400 personas. Y piensa que van a llevar menos gente. Y claro, ¿entendés? y ahí es donde caemos en la cantidad de nosotros y esto ya nos pasa, entonces… O a veces nos pasa que se excede a nosotros, wow, vino un montón de gente y nos la esperábamos, viste. Claro, si, si, si. Y está complicado el tema de conseguir lugares para tocar hoy? Y nosotros estamos en una etapa de la banda que… Que se complica. Muchos bares nos quedan chicos y otros nos quedan muy grandes. Claro, claro. O sea, obra nos queda grande… Ni seto por ahí, estamos ahí, tenés que ver qué onda… Y salvo económico, porque somos una banda de zona norte, viste, nos dejamos de… Claro. ¿Y cómo funciona el tema este? Voy a decir, bueno, ni seto, vos tenés que garantizar un mínimo, se alquila la sala, como depende del lugar, se paga un alquiler, ¿no? Claro, hay distintas formas, en realidad distintos arreglos, o te pueden a vos contratar y pagarte un callet, como también nosotros laburamos con muchos boliches, que pagamos un callet, por ahí tenemos un arreglo en común, o podés alquilar el lugar y después, el tema es que muchos lugares, muchos lugares, trabajan de una manera que es una manera de mierda, ¿entendés? Que es el quitarle el 30% a la banda, de la ganancia de lo que se maneja en el boliche. Si, si, si. Entonces, ¿qué pasa? Vos pagás un alquiler y después vendés una cantidad de entradas a un público, llevas un público y de eso te quitan el 30%, entonces el margen a tu trabajo es mínimo. Es muy bajo. ¿Entendés? Donde el boliche hizo esa noche 20, 25 lucas, vos hiciste 4, cuando la gente que pagó pudiste generar esa guita para vos. Claro, si, si. Es muy loco el tema. Y después otra cosa que te quería decir, volviendo a lo que preguntaste recién, el tema del margen para tocar, cómo es, como dijo Leo, nosotros estamos en zona norte, ¿entendés? y nosotros nos hacemos cargo de esto, viste? Y es muy difícil. O sea el precio de Palermo es muy... Pero también el tema de ponerle a lo que quiero llegar es, es muy difícil para una banda en zona norte, crecer y salir de, pasar a otro escalón. Y eso por qué, porque hay un prejuicio de que hagas una banda en zona norte, ¿por qué? No, es porque, por los lugares, mismo, o sea, como te dice. No tenemos lugar para mostrarlo. No hay lugares en la zona norte. Acá no hay lugares. Acá tenés un lugar donde nos una banda con nosotros que te puede llevar a meter. En el lugar acá, local, tengo 100 personas y ya está. Claro, claro. ¿Entendés? No hay un ministerio para mil personas. También desde el lado de... No hay bares, hay habilitaciones. Claro. Desde el lado del municipio, no tenemos la ayuda que tendríamos que tener como banda de 18 años de la ciudad de San Fernando o de zona norte. También de alguna manera si lo queremos ver, no quiero decir que ninguna banda de zona norte llegó. No, no, no. Por ejemplo que yo, por decirte, o cercano nuestro, una palidez o lo que sea, pasa que detrás de cada banda hay toda una tramoya, hay que ver si vos filmás algo con alguien o no, si siempre querés pelear por la tuya. Claro. La diferencia es, es difícil ser independiente y crecer. Claro, pero el punto también, ¿sabés qué pasa? Acá te divido así, zona norte, zona sur y zona oeste. Tienes miles de lugares para tocar, para tocar, para todo, para tener la posibilidad de hacer música, rock, lo que sea. Es más del palo de rock digamos. Es más del palo de rock. En zona sur pasa lo mismo, porque por ahí te vas por el lado de Lanús y en una calle tenes distintos distritos, no sé, en 5 kilómetros. Y pasa por todos. Claro. Acá se nos hace muy difícil, por ese tema, por el tema también de las habitaciones, de los bares, bueno ahora olvidate, imaginate, no es nada político ¿no? Pero si viene Macri cerrando de capital, olvidate, acá estamos, venimos, estamos en un lugar que con la cultura, en general, no solo las bandas, no solo suburbios, sino que esto es para todas las bandas. Sí, 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 sí. Se nos complica mucho y se les va a complicar y se sigue complicando, viste. Mientras no haya bares y habilitaciones. Yo creo también que el tema de una escalera que cualquier banda puede ir trepando, como dicen los chicos, veníamos hablando, para una banda under, dar ese pequeño salto de pasar a los bares más grandes, a lo que ya es un boliche medianamente grande, ya capacidad de mil, mil y pico personas, faltan un par de escalones en esa escalera, sea en el sur, en el oeste o en el norte, y quizá hay mucha banda por ahí como nosotros que podríamos llegar a tocar en un boliche eso, pero sería decir, bueno, sí, vamos y tocamos para decir tocamos ahí, pero en realidad el margen que tenés, como vos no lo vas a llenar porque te queda un poquito grande, es ir a regalarle tu plata, tu trabajo y la de tu gente al dueño del boliche, entonces quizá, como somos nosotros, preferimos cuidar la plata de nuestra gente y que siga girando para esto y no que se la lleve un bolichero. Cuando contás esto, me viene a la mente, nosotros somos amigos de algunos de los integrantes de la banda Diem, que hacen tributo a Pink Floyd, ellos hicieron Luna Park, lo llenaron y ese recital tardaron dos años en pagarlo, perdieron plata, pusieron guita durante dos años y llenaron el Luna Park. O sea, más o menos, ¿entendés lo que digo? Sí, obvio. Esas son cosas que todavía habrás fallido. Si no te pones a pensar, toda su gente, la que siempre le hizo el agua, ante todo, se movió la plata de su bolsillo. Y ellos obviamente quieren que vayas a la Guita, y ellos nos salieron beneficiados. Claro, sí, sí, sí. Entonces lo que estudiamos nosotros y por ahí no nos tiramos, no nos lanzamos todavía a hacer ciertos boliches. Claro, igual así y todo, también tocamos por todos lados, o sea, no solo estamos hablando de una banda que como te dijo Leo, también viajamos, ¿entendés? con la provincia, después en la sur, en la... Por eso te digo, con todas las tragos que tenemos, nos va bien y la gente... Y una pregunta que siempre hacemos acá en el programa, porque nos parece importante que los artistas vivan de eso, ¿pueden vivir de la música o todos tienen a su vez otras cosas, otras actividades? Vivimos pero medio para atrás ¿no? Está bien. Pero si se puede. En cualquier profesión puede pasar. Y es una ayuda grande para nuestras vidas económicas ¿eh? Para nuestras cosas, cada uno de nosotros tenemos hijos, todos ustedes somos grandes ¿viste? Obviamente que quizá otros músicos vivan mucho mejor que nosotros, pero de la música, porque se lo ganaron y porque les va un poco mejor, pero si. Si, a veces es medio inexplicable el fenómeno de las bandas que son conocidas, digamos. La banda Ander que somos todos, te digo que vivimos de esto pero si nos ayuda a vivir. Si, está bien, es válido. Estamos charlando aquí con los chicos de Suburbio Rock, vamos a hacer un pequeño cortecito con un par de auspiciantes y afinan las guitarras y vamos a escuchar un mini acústico aquí en 168 horas radio. Ya volvemos.